Según se cuenta, en esta piedra se apoyó Jesús cuando subió a los cielos en cuerpo y alma a los 40 días después de su muerte. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos muestra cómo según la promesa de Jesús, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, descendió sobre los apóstoles y los fieles, impulsándoles a propagar por todas partes las enseñanzas de Jesús. A partir de esta experiencia surgen las primeras comunidades cristianas primitivas. Con anterioridad a la muerte de Jesús, se sabe que éste había reunido a su alrededor diversos grupos de discípulos. Por el Nuevo Testamento, especialmente Evangelios y Hechos de los Apóstoles, se conocen los nombres y algún dato de la vida de algunos de ellos. De Pedro, de los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, o de María Magdalena, entre otros. Desde el punto de vista histórico, no es absolutamente cierto que Jesús eligiera sólo a doce para formar un colegio apostólico. Se sabe que tuvo otros seguidores, de procedencia muy diversa, siendo muchos de ellos de Galilea, lugar fundamental de su actividad según los Evangelios. Jerusalén, otro de los lugares visitado por Jesús, es, según Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, la precursora de la verdadera iglesia cristiana. Tres comunidades se diferencian en el primitivo cristianismo. La iglesia judeocreyente de Jerusalén, en la que los cristianos se consideraban al principio como un grupo especial dentro del mundo judío, pero poco a poco se fueron organizando y comenzaron a practicar el bautismo en nombre de Jesús, como símbolo y condición indispensable para la recepción del Espíritu, mediante el cual los que lo recibían quedaban marcados como propiedad del Señor que había de venir. El segundo grupo estaba formado por los helenistas o judíos grecoparlantes. En el libro de los Hechos se hace mención al conflicto provocado entre los judíos de lengua griega con los de lengua hebrea. Las críticas del grupo de Esteban a los sacrificios en el templo y a la validez absoluta de la ley de Moisés provocó una revuelta que acabó con la muerte de uno de ellos y la dispersión de los demás. Como consecuencia, los helenistas fueron expulsados de Jerusalén, dando lugar a una tercera comunidad que tendrá importancia capital para el desarrollo del cristianismo posterior. Es la Iglesia Cristiana de Antioquía, una de las metrópolis del Oriente y la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. La nueva comunidad se sentía libre del cumplimiento estricto de la ley de Moisés y abierta a la misión de los gentiles. Hasta entonces se había predicado siempre a los judíos, pero ahora se predica a los paganos, práctica insólita dentro y fuera de Palestina. Los paganos se convierten en eclesia en el sentido teológico del término. Ya no es solo Jerusalén, sino también Antioquía. Las dos son iglesia. A partir de ahí, los seguidores de Jesús aportan un nuevo género a la humanidad que estaba dividida en judíos y paganos. Ni judíos ni paganos, únicamente cristianos. De esa comunidad de Antioquía y de sus tendencias teológicas, brota la figura de Pablo que con su genialidad sistemática confirma el nuevo giro de la secta judía y la transforma plenamente en cristiana. ¡Gracias!